¡Muy buenas, gentes! Escuálves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Extinction Aquí estamos otra vez en Ark Extinction Con mi maravillosa forja industrial ahí de fondo Estas son las mierdas que he estado haciendo mientras tenía el bicho He estado haciendo un par de chorradas que más o menos enseñaré Pero gente, en el episodio de hoy por fin nos vamos a tamear Yo creo que al último bicho que tenemos que tamear aquí en Extinction Al último exclusivo Que es el Mr. McDonald's Ese, seguro que todos lo conocéis El toca pelotas que salta de un lado para otro Usaremos una trampilla porque tamear ese pavo así one on one A mí me mola hacerlo, pero no sé Las veces que lo he visto a ese cabrón me resulta imposible Me parece imposible, tío Así que eso, tamearemos un Mr. McDonald's E intentaremos tamear de una maldita vez otro búho Llevo diciéndolo dos millones de episodios, tío Vale gente, pero antes de nada enseño aquí lo que he estado haciendo He puesto este piso de arriba, antes aquí no había nada Creo que ha quedado bastante guapo, así con las barandillas y tal Para la forja industrial Está bastante guay Aunque tampoco le estoy dando mucho lustre a la forja industrial Me la hice como un mamón, pero luego sigo fundiendo en las otras forjas Soy un poco gañón He puesto una entrada aquí Tenemos que poner aquí el rollo de taxidermia y todas estas mierdas Y poner aquí un lucimiento así guapo Pues no sé, los artefactos y todas esas putas mierdas También aquí abajo Baja negado, esto me cuesta un montón He puesto la olla industrial aquí Que no me ha quedado muy bien, la verdad La estaba probando antes Porque el sistema hay que ponerla siempre sube tuberías Lo digo por si alguien me lo pregunta Porque siempre pasa alguna mierda de esas Y no me ha quedado muy bien, tío Lo he tirado todo guay Las tuberías vienen de aquí Que estas vienen de la principal Que viene de allá Y la he tirado por aquí Pero no me la dejaba poner muy guay Ha quedado ahí un poco esquinada Prefería que hubiera quedado más simétrico aquí Pero bueno, yo que sé Ya estaba un poco hasta los huevos, la verdad Esto nos vendrá super guay para hacer quible Porque, buah, se hace super, super easy Oh, guay a Metala dándole al metal a saco Déjame esto y déjame esto Esto es metal, eh Luego pondré quizás a poli a hacer polímero Pero de momento lo tenemos así Vamos a abrirlo, mira, ahí tenemos 41, genial, genial Es que con un búho solo es muy poco vómito No da soltado vómito, cabrón Además, quiero tener como 7 búhos Y que estén vomitándole ahí delante En su cara Suena un poco mal lo de tenerlos vomitándole ahí en la cara Pero no sé No sé, cosas de Ark Han decidido que el rollo fuera vómito de búho Y es vómito de búho Tenemos que tenerlo vomitando en su fucking face, ¿sabes? Mira, mira, ahí va Vomítale Frosty He estado haciendo lo que me habéis dicho hace tiempo Lo de meterlo en la Pokeball Porque es igual que la caca Lo metes, lo sacas Pero me resulta un coñazo infumable, la verdad ¿Veis que no está feliz? Que no le salen las bolas del culo Cuando le salen las bolas por el culo Es que es feliz Supongo que como todo el mundo Porque cuando eres capaz de Soltar buena mierda por el culo Eres más feliz Pero ahora no tiene bolas en el culo Y creo que es por el vómito Porque yo le tengo muchas semillas aquí Ojo, lo de los dimetrodones He estado comprobando También está genial ¿Veis que aquí tengo un calor? Tengo un calor todo el rato en el mapa Me pongo aquí, mira Nada más me acerco a la colita de este Y ya no tengo calor Si me pongo aquí Eh, eh Que estoy hablando Eso es Si me pongo aquí tengo calor Si me pongo aquí Hasta luego calor La verdad es que están muy guapos Estos bichos de mierda, eh Tenemos ahí a nuestros giganotos Que he estado leyendo lo que me decíais Y me decíais eso Que bueno, que me pille otra hembra Porque merece mucho la pena Y que los gigas mutados que tengo Perdón, los rexes mutados que tengo No serán suficientes Igualmente los rexes mutados Probaré algunos ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan deformes? Más de lo normal Me gustaría probar Mis rexes mutados Con los drops, eh Pero bueno Sí que haré lo que me decíais E intentaré tamear Más giganotos Ahora que tengo la trampa Y sé que aquella zona de spawn No sé De vez en cuando iré matándolo todo Eh Bueno Iremos haciéndonos con los servicios de estos Esto es para hacer la trampa del Sí Esto es para hacer la trampa del Del búho Así que para mí Lo vamos a meter todo en En Freud Este hacha me la dieron ahí Los gachas Pero es una cagada como un piano Un hacha de piedra Y tomo lona de calidad ¿Por qué eran estas troleadas? Por cierto Que me gustaría empezar a hacerme ya A ir poderoso Tío Quiero ir ya con mi escopeta Que tengo una maestro artesano O algo así súper guapa Pero no me doy hecho las balas No puedo utilizar el hierro Que me da para hacer estructuras Y total No sé pa' qué Joder Porque no lo estoy usando de más Todo esto la verdad Me gustaría hacerme también cajas fuertes Pero bueno Esas mierdas ya las haré a mi bola Entonces Para la trampa del mar Gargamal El Mr. McDonald's Necesitamos lo siguiente Esto Cuatro barandillas de piedra Un cimiento de valla de piedra Un marco de piedra para puerta Cuatro marcos de trampilla de piedra Una pared de piedra normal Una pared de piedra inclinada No sé si a la izquierda o a la derecha Pero bueno La pondré del revés Y supongo que funcionará Un pilar y una puerta Eso es lo que necesitamos en teoría Para tamear a este tío Vamos a seguir la trampa del Capitán Fact Dog Que es un canal de habla inglesa Que es muy bueno Hace unas trampas buenísimas Pero súper guapas Súper curradas Y vamos a ver si lo conseguimos Esta vez va a ser complicado Porque aunque la trampa Bueno El canal este es 100% fiable Es complicada gente Es una trampa complicada Y el bicho ya sabéis Que se mueve como un demonio El cabrón Con lo cual va a ser Va a ser peliagudo Me da un poco de penilla Que este tío Se quede tirando metal Y yo no esté aquí Pero bueno Se la vi Vale Nos vamos a llevar los quibles Que tenemos Y me acabo de fijar Que tengo la ballesta muy tocada Después de Tamear a los gigas Pero bueno Le vamos a poner remedio Con estos quibles Tenemos más que de sobra Para llevarnos Incluso dos Podríamos Pero bueno No sé cuántas pokébolos Voy a llevar Voy a ver si tengo Para arreglar esto Porque A ver No requieren muchos tiros Pero yo que sé Hay que ir bien preparado O eso dicen Yo siempre voy mal preparado Me falta la hostia metal Tío Joder con el metal Que loco esto Oh mierda He cogido el que no era Coge el de la forja Negado Tío Que estás en la parra Tanto pensar en las pechugas gigantescas De negada Eres un enfermo Dale a esto Anda Ya tenemos la ballesta reparada Gente Tenemos el quible Tenemos Vamos a ver Cómo vamos De flechas narcóticas Y de narcóticos Y eso Suficientes 130 son una verdadera barbaridad Y muchos narcóticos Llevo encima Bueno guay Píllate las flechas Me puedo mover Sí Píllate los narcóticos Me puedo mover Vale pues Nos vamos a pirar así gente Vamos a ir a la cúpula de la nieve Espero no tener frío Por cierto Yo creo que no Si no Pues tendremos que sobrevivir Viviendo el momento Carpe diem Creo que voy a entrar Por la derecha Para ver si vemos algún giganoto Tenerlo localizado y tal Y meterlo para adentro Para nuestra super trampa mágica Y tamearlo Pero no en este episodio Porque ya sabéis Que se demora muchísimo el cabrón Pues no se demora tampoco tanto Yo creo que el gas pack Tarda más en tamearse en sí Lo que sí que requiere un montón de flechas Y es un collazo la verdad Aquí ha caído un loot Ahí mira Y yo creo que es azul Joder Ahora le doy al cuadrado ¿Viste? ¿Habrá arreglado el bug ese de mierda? Es amarillo Joder Pues ahora quiero probar a mis gigas Ahí con un amarillo Tío Venga siguiente episodio Si acabo este rápido Me pongo a grabar Y nos hacemos con los gigas Los probamos Y hacemos un tameo Amarillo no creo que sea muy difícil ¿No? Es el siguiente tier Era el azul Y el azul me lo hice de calle Como decía intentaremos tamear También un Un snow owl Un búho de las nieves Porque ya quiero crearlos Y venga a darle vómito A continuación Vale debería estar atento a la estamina En vez de tanto hablar Me voy a caer aquí en medio De todos los depredadores Y está mi trampa del gas pack Ahí Mirad Ha quedado para la posteridad Por cierto Acabo de tener una revelación descomunal Me he quedado sin estamina Y el Argentavis ha bajado plácidamente Pero cuando me pegué el ostión Bajando al aberration Que no es aberration De aquí de extinction Cayó a plomo ¿Por qué? Me acabo de quedar pillado ¿Por qué cojones se cayó a plomo aquella vez? Nunca hacen eso El Argentavis siempre Cae planeando Aunque te quedes sin estamina No entiendo nada tío No entiendo nada Y todo tío es diciéndome ¡Salta antes! No quiero No me gusta Yo apechugo con mis decisiones de negar A veces están por fuera Igual encontramos algún mamadamar por aquí Joder hombre Nunca le voy a llamar por su puto nombre No me extraña que esté tan enfadado tío Le han puesto ese nombre Nadie lo sabe decir Y se agobia el pavo tío Tiene una crisis de identidad Ahí está mi trampa Que parece un sacrificio a los dioses alienígenas tío Parece un tótem o algo así ¿Por qué no han spawneado más? Joder putas de esos Voy a empezar a matar a todas las cabras de Dios Porque hay tantas cabralandias A ver Necesitamos un Mr. McDonald's Es mi primer objetivo Luego ya buscaremos el... El búho cheto Pero ahora quiero un Mr. McDonald's A ver ese lobo tío Me encantan los lobos tío Me gustan muchísimo Me gusta mucho Oh que chulo este Métetelo en el bolsillo Nos lo llevamos Vente para acá No 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 Dejalo ahí No se ha enterado eh Que guapo Me encanta tío A ver Estos tíos entiendo que hacen spawn Por toda la zona ¿No? Mr. McDonald's ¿Dónde estás cuando se te necesita? Eso que es A un megaterio Me gustaría ir a una zona de la nieve Que estuviera más o menos diáfana Porque quiero montar mi trampa Claro No hay rastro de Mr. McDonald's Voy a tener que empezar A hacer el genocidio de siempre Por cierto que creo Que para el elixir del olvido Que seguramente usemos Necesito cuerno de este bicho Sorry Sé que soy muy mala persona Pero... Venga la nudo Muérete ¿Me has dado el cuerno? Sí, sí He visto cuerno Ya vienen los cerdos a tocar los huevos Quítate Quítate No te quiero a ti Quiero un Mr. McDonald's Y dale cojones Madre mía Bueno Me quedo por aquí Destruyéndole el alma a esta gente Anda que has durado eh También te digo No has durado nada ¡Eh! Hay castores también aquí tío ¿Cómo sobreviven estos bichos aquí? Pues donde hay castores Hay una persona que sigue queriendo robar Eso es la ley de Ark Tío yo necesito cemento todo el rato Bueno venga A ver Es que esta me la pones tan a huevo tío Y tiene una otra ahí eh No, no Joder Y para eso no teníais una mierda ¡Ay! No me muerdas aún Espérate un poco No, no quiero decir Mierda También soy más lento Que una mola coja tío ¡Hala! Ir a mamarla por ahí Oh no Un pura novia tío Joputas Ya no me acordaba Que estos bichos de mierda Estaban por aquí ¡Ven para aquí cabrón! ¡No, no, no, no! Que no lo enganché No es mal que es idiota Y no se ha enterado ¿Pero qué cojones? Vale Eras un matado Que flipas Muchos megaterios Pero ni rastro De un Mr. McDonald's ¿Qué cojones es esta zona de aquí tío? ¿Aquí es donde voy a pelear Contra el titán de esta mierda? ¿O cómo va el rollo? Joder Vaya lío ahí tú Se han comido una cabra Bueno Un búho Nivel 25 Tú no mereces copular con Frosty Frosty es una bella dama De nivel 100 y poco No un matado como tú ¡Eh! ¡Mr. McDonald's! ¡He encontrado a un Mr. McDonald's! ¡Gente! ¡Puta! ¿Qué fue eso chaval? ¿El ataque del niño? ¿Dónde estás? ¡Ay! Espérate Espérate Mr. McDonald's No te enfrentes a un mamú Tío Te va a reventar los dientes Yo ahora como salvo a este gilipollas ¿De qué nivel eres? Nivel 10 tío ¡Ay cabrón! ¡Hijo puta! ¿Quién fue? Como me desmonte un burlo Y ahora van a hacer las risas No, no tío Mr. McDonald's Mr. McDonald's No te enfrentes a eso tío Que está por encima de tus posibilidades Yo te ayudo Vamos a ser amigos dentro de poco O sea que te ayudo Venga que sobrevives Que están ensangrentados No, ahora el lobos Se murió No, no, no lo mates Casi lo mato tío Dime que está volando Vale ¿Dónde está el Mr. McDonald's? ¿Se ha muerto? Y no tomad por culo vosotros Muerte ya cojones No estoy interesado en ti ahora mismo ¿Dónde está el Mr. McDonald's? ¿McDonald's? Me cago en el McDonald's y en Burger King Y en la madre que los parió a todos Se ha muerto tío Se ha muerto seguro Es que no me he fijado Porque estaba en medio de la ensalada de hostias Y aún por encima me he tragantado un poco Tío, joder Que dura es la vida del negado En verdad era nivel 10 El muy minchas Hola A ver Yo tengo que empezar a ir un poco pesado Porque llevo pelo de huevo de lobo Hasta reventar tío Oh mierda Estos son cerdos ¿Dónde se acaba el mapa aquí ya no? Porque está la mierda esa roja ahí Una Obis Se están persiguiendo Los muy putos Deja la Obis tranquila La han matado Bueno Le voy a dar una torta A la Obis Y me voy a llevar piel de cordero Ya ves 80 Igual me ahorro el Kibble y todo Bueno no Porque no voy a encontrar No voy a encontrar al Mr. McDonald's Antes de que se pudra Vamos Joder Hablando de pudrirse Pudriros en el infierno Vosotros Murga No sé por qué estoy pelando Entre estos tíos Porque me tocan los huevos Anda y que os den Yo paso de esa gente Ya me ha rayado la cabeza Lo voy a parar un momento aquí Y voy a empezar a tirar mierda Tío Porque debo tener piel Joder Y vaya así Todo este rollo Toda la carne de cordero Aquí Tengo sombreros Tío Casi 100 kilos En pelo Cojonudo Por ahí me pareció que ¡Oh Mr. McDonald's! ¿Lo habéis visto? ¿Dónde estás cabrón? Lo he visto volar a toda pastilla Tío Yo creo que me está haciendo agro a mí ¿Dónde estás? Allí, 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 allí Hay dos Hay dos Hay tres No No, 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 no Espera, 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 espera McDonald's Espera, 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 espera Están ahí, están ahí, están ahí Tengo que matar a este tío ¿Me van a dejar montar la trampa, esos perros? Esos son fuertes, eh ¿Me pasa que ahora yo como hago con dos? A ver ¿Dónde están? Vaya, coño, está ahí Bu, 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 bu 30 Y el otro 25 Joder, en verdad son un mojón, tío ¡Hostia, hostia, hostia! Me ha visto ese Es que ahora, claro, no me va a dejar tranquilo Tío, no me hagas agro Porque te voy a romper los dientes Y vamos a tener un lío A ver, quédate ahí haciendo tu puta mierda Tengo que montar la trampa, no vengas ahora, ¿eh? ¿Va a venir el hijoputa? Ya ves si viene, tío, el cabrón Puto grescas, tío, no me dejan paz ¿Yo cómo hago ahora? Cómete a esos Mira qué rico, mira la cabrita, mira la cabrita qué rica Haz como si fueras en Jurassic Park No, 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 la cabrita, la cabrita, mamón Te voy a dar unas hostias Te las vas a comer, eh, tío Te las vas a comer por idiota ¿Dónde está tu otro colega? ¿Sigue vivo? ¿Lo han matado los búhos? Este está allí, está allí, está allí ¿No? ¿Dónde coño está? ¿Puedo bajarme? ¿Dónde cojones se ha metido? La puta, tío Esto es dificilísimo, macho Búho de las nieves 80 Aquí hay un montón de búhos ¿Dónde coño se ha metido el grescas? Ese tío Que tiene esas cabritas aquí Está allí, está allí, está allí, está allí Y ya se va a meter con un... Joder, tío Con un mamut, tío Es que ese bicho no puede estar tranquilo nunca Quédate un momento ahí ¿Ahora me va a caer encima o qué va a hacer? Puto suicida, chaval A ver, voy a intentar montar la trampa Tío, es que no quiero montar la trampa Y que el perro de él se muera o se pire O qué es eso que había ahí corriendo La cabra ¿Y eso? Tranquilo Hostia, ¿va a venir a por mí? Joder, tío Este pavo está... Es que se va a morir, tío A ver, un segundo No voy a encontrar nunca uno que esté tranquilo en libertad Siempre son... Es que lo van a matar, tío No voy a montar la trampa para... Mira tú qué hostias se está llevando, tío Ay, Jesús ¿Dónde está? No, no Es que este tío está como una regadera, macho Es un enajena Ya está, ya está Si está muerto Eso es insalvable ya, tío ¿Se ha tirado? A ver, has hecho bien, tío Una retirada a tiempo es una victoria Ok, se va a pirar, tío Pero si... ¿Cómo eres tan merluzo? Buah Esto va a ser muy jodido de tamear, gente Se acabó lo de elegir, eh Sea un nivel 1 o un nivel 10 Yo me llevo el que sea, tío Porque... Imposible A ver si encontramos uno que esté tranquilo La cluquilla ya aquí, chaval Pero tú mira que de lobos Habrá que hacer limpieza A ver si sale un Mr. McDonald's Aquí en la zona tranqui, ¿sabes? Ala, he tomado por culo todos los lobos Es que el rollo es que... La movida es que me dan mal rollo Ponerme a poner la trampa en el suelo Que el tío se muera por cualquier mierda Y venga a farmear otra vez todo el rollo A ver, que se cuece por este lado, tío Ay, esto es la salida, ya, mira Es el yermo Creo que la cueva de la nieve está por aquí O algo así Que conste que los Mr. McDonald's También estaban por fuera Buah, los yadones Pasando mil, que son muy pesados Mira, ahí hay otro, tío Es que... Joder, que se... No para de meterse con los mamuts Este puto colgado de mierda A ver si por lo menos es un nivel 2 millones Y... Y sobrevive, tío ¿Dónde cojones estás? Tío, es que está siempre en medio de la... Escalpavo, tío Tú mira la caeformada, ahí Ven, Mr. McDonald's Ven, tío Eso, eso Dame un... Quédate ahí Eso, eso Pégale, pégame, pégame Bueno, igual no tanto Tengo el agro, no sé Claro, pero monta tú la trampa ahora Con el cabrón aquí tocando los huevos Además está medio ensangrentado Hijo de puta ¿Qué coño estás? Ah, ahí Quieto, Mr. McDonald's Relájate Nivel 10, tío Es que está muy ensangrentado No, no voy a ser capaz ni de... Mira, que conste que persigue durante... Tío, es que este es bicho Pero si me está pegando a mí Pierde el agro Wow, esto va a ser imposible, tío Es que va a ser imposible Un nivel 10 Le van a dar dos hostias Y lo van a defenestrar Va para allá otra vez, sí Nivel 10, tío No persigas a esa gente, tío Que ya te vas a morir Te van a dar un bofetón No te jode Madre mía Necesito sí o sí Encontrar un nivel potente Porque es que si no No sobrevive, tío Y son nivel 10 20 lo que he visto Eso es una cagada Pero vamos Ah, no Son búhos posados Mira Joder, tío ¿Qué hago? Tiro de búho 15, tío 40 Y aquel idiota que andaba por allí 15 Pues muy bien Vosotros tenéis que morir también Sois muy raros Y tenéis un nivel de M Voy a usar mi vieja táctica confiable De pegarme a la pared Ala ¿Tú no estabas enamorado de este? ¿O erais un menasatro? Ven 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 a la pared Castigado Vamos Dale Pégame Aparte de yo Ah, ya estás Anda, qué Tío Solo quiero ver un Mr. McDonald's en paz Feliz y contento Él solo Cagando Igual si conseguimos atraer a uno mientras caga Lo tameamos Míralo Hijo puta Lo he encontrado Oh, mierda Vale, vale Él me ha encontrado a mí también Ahora una mierda Una pantera de esta No, no, no Quítate Mr. McDonald's Quieto, quieto Mr. McDonald's Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Mr. McDonald's Quieto Está ahí, está ahí Está ahí A ver, ¿quién me persigue? Ir a tomar por culo vosotros Joder ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿De qué nivel es? Muérete ya, cojones A ver Aquí tenemos una cabra Dos cabras Esto es felicidad A ver El Mr. McDonald's ¿Dónde está? Tío Es que te echas un pedo Y desaparecen, tío ¿Dónde cojones está El gilipollón ese? Te has muerto Con un par de lobos No te puto, creo No, no, no Lo veo volar Lo veo volar, gente Le ha caído encima A este idiota Y este idiota Va por él y tal Y se ha salido al yermo ¿Dónde cojones? Está ahí No, no Bueno, hazme a foco A mí si quieres Pero ¿Qué cojones? ¿Dónde coño estás? Lo he perdido de vista, tío ¿Está afuera? Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Pósate aquí Vale, está ahí abajo Está ahí abajo Déjame verlo ¿Qué bumbón y bumbón? Si yo no estoy en la bronca Quédate ahí un momento Tranquilo, cabrón Cómete a ese bicho Está, está, está Está, está Tío, es que ya está buscando pelea, tío Caca Cien No me veas ¿Qué hay ahí? Un tericino de los cojones No, no, no Que me va a ver Me ha visto ya, tío Sí, sí Me ha visto, me ha visto La madre que te parió, tío Rómpele los dientes al tericino Venga, no jodas ¿Tienes el agro en mí? No, está Está peleando con otra peña Vale Este es nuestro momento A ver Hostia, 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 hostia No, no, no ¿Qué, qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué le ha pasado a mi bicho? No me jodas ¡Froiz! ¡Cabrón! ¡Froiz! ¡Hijo puta! ¡No te jode! Estamos muy... ¡Vamos, Freud! ¡Vamos, Freud! ¡Froiz! ¿Froiz? ¿Qué haces, mamón? ¡Froiz, ataca! Me cago en... ¿Pero qué cojones, tío? Ah, que tengo esta mierda aquí seleccionada ¡Quietos los dos! Me cago en la madre que os parió La puta madre que los parió Al lobo y al otro ¡Quieto ahí tú! Y tú para de tocarme los huevos ¡Hala! A tomar por culo Y tú pierde el agro un segundo Vete a por el tericino Vete a por el tericino Mira Este es un broncas igual que tú Mira, pégale a ese A ese, a ese Luego lo matas Entretente con este Mira ¡Pum! Ya está Lo he encabronado para ti No vengas a joderme a mí Y ahora me van a venir a joder los dos, ¿no? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde coño está ese bicho? Bueno, tú, tío Tienes que ir muriéndote Eras Eras Un cebo provisional ¡Me ha pegado! Creo que el Mr. McDonald Sigue detrás de mí Sí Peléate con eso Cómete eso Cómete eso Cómete eso Que está muy rico Me cago en la madre Que lo parió, tío Quiero poner la trampa A ver Cómete esto, tío Que es de tu sabor favorito O cómete al lobo ese Mira, cómete al lobo ese Cómete al lobo este Mira qué rico Mira qué rico el lobo El lobo, el lobo, el lobo Cómete al lobo Y déjame en paz a mí Vale La madre que lo parió Tío, como me baje Te tameo así, eh Ni trampa ni hostias en vinagre Ya me estás tocando los huevos A ver Vente para acá Bugueate aquí Mira, mira Pasa por aquí Pasa por aquí Trampa natural Trampa natural, gente Trampa natural Trampa natural Trampa natural Trampa natural Quédate ahí bugueado Por aquí, por aquí Ven por aquí ¿Pasas? Hijo puta Qué listo es el bicho de mierda este ¿A dónde coño ha ido? Vale ¿Qué cojones se ha metido, tío? Yo cago Monto la trampa y lo voy a buscar Míralo Si sabe que estamos aquí El puto de él Ven aquí, anda Ven aquí Luego cuando quiera que me persigas En la trampa No lo vas a hacer ¿Verdad, perro? Métete ahí En esa esquina Ahí, cojonudo Él sabe venir aquí ¿Dónde está? Está arriba Esperándonos, tío ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Al cabrón! Vale Vas a llevar una hostia ¡Dios! ¡Tío, imposible! ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Mira lo que hace él! Bájate si tienes huevos Y tú para con el hambre Negado Cómete Cómete ese Que está muy rico Tío Puto ¡Puto! Está ahí Míralo al puto Hostia Susto, tío Bájate si tienes huevos ¿Qué coño está ese perro? Nos tiene entre ceja y ceja Gente Tiene que ser nuestro Ese perro Míralo, ya viene Ha esperado que saliera El tío, listo ¿Qué pasa? Tengo sed ¿Dónde coño estás, cabrón? Ah, está ahí detrás ¿No? Ya, a ver si está Vente para acá Vente Que te voy a contar una cosilla Tú quédate ahí abajo Quédate bugueado Está arriba ¡Coño! Toma, perro Quédate ahí bugueado Quédate ahí bugueado Hostia, me está dando Te has quedado bugueado Gilipollas Te voy a tamear así Tú te duermes ahí, cabrón Tú de ahí ya no te sales Gente, no había trampa Era una mentira Lo de la trampa Trampa natural Este cabrón sale de aquí Porque yo me ¡Dios, tío! Que se muere, tío Que es un nivel 100 Y se muere a flechazos No te creo Vale Esto tiene bueno en la cabeza Duérmete, hijo de satán Duérmete Duérmete, joder ¡No, que se muere! No puedo pegarle más Debería haber traído al búho Para curarlo ¡Coño! ¡Froid, no me dejes aquí, tío, cabrón! ¡Hijo puta que se va! ¡Froid! ¡No, no, no! ¡Pua, cómo le doy yo a eso! ¡Madre, que te parió! ¡Froid! ¡Froid! ¡Froid, que soy tu padre! ¿Dónde está ese mierda seca? Ahí, ahí lo está Ahí lo está ¡Buah, tío! ¿Cómo se me puede morir? Que es un nivel 100 ¡No, tío! ¡Dispara a la puta ballesta! ¡No le he dado! ¿Dónde estás? ¡Baja! ¡Baja, perro! ¡Ven aquí! No le he dado otra vez Soy un manco Tío, es que está muy jodido, eh ¡No te puto creo, tío! Pero esta peña es de papel de fumar, tío Que era un nivel 100 Y se me ha muerto a hostias el pavo Pero si no le he hecho nada, tío Le habían pegado todos los otros, tío Pues esto yo ya no sé qué hacer de mi vida, eh Ya lo tenía, tío Trampa natural La madre que lo parió Y que viene el dorao este aquí ¿Cuántos tiros necesita? Era un nivel 100 Le faltaba nada, tío Eran... Creo que son 30 tiros o así ¡Mierda, tío! Son muy débiles, tío No sé si irá por el rifle a casa O no es que sean débiles Es que el tío se metió en todas las putas broncas del mundo Y llevaba acumulado la hostia de daño, tío Ya era mío, tío Ya era mío, eh Era mío, ya Es que era mío Ya estaba por dormirse Porque ya casi no me atacaba Ahora a buscar otro broncas de estos de mierda Tengo un cabreo que voy a empezar a matarlo todo Sácate, sácate si no quieres llevarlo Y tú, que estás aquí tan solo Es un macho de nivel 15 ¡Eh! ¡Ha pasado! ¡Ha pasado por encima uno! Lo he visto, tío Lo he visto Sí, 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 sí Ha caído uno ahí Nivel 10, tío Es que eso no sobrevive, tío No sobrevive Lo voy a intentar tamear Y solo con las hostias que le ha dado el mamut Ya está reventado, tío Lo otro era nivel 100 Y aún así cayó ¡Muérete ya! Esto es que estoy triunfado encima Os vais a morir todos Tú y el que te está intentando matar Muérete Moriros los dos Mira, ya te has muerto tú y ahora te mueres tú Papanatas los dos Esta que es la zona donde tengo la trampa, ¿no? Me cuesta un poco ubicarme en la parte de fuera No, aún no Es más para allá Aquello es a un búho Parecía otro Está peleando con un rinocerón telanudo Búho de las nieves 125 Y es un macho Pues quizás sea interesante para mí Lo que pasa es que no sé si va a sobrevivir el muy gilipollón A ver, lo voy a intentar ayudar Sácate de ahí Sácate de ahí que no te quiero zurrar a ti Cómetelo si quieres Yo te lo dejo, cómetelo No vengas a por mí, hombre Si eres un tontón Pues creo que... Es que quiero probar la trampa, tío Pero me están jodiendo todos Me estáis tocando los huevos entre todos No te quedes ahí Porque es que está un poco tocado ya Y no va a ser bueno, tío Sácate de ahí, tío Sácate un momento Pero no toques los huevos así, tío Que quiero montar la trampa Otro que quiere palmarla, tío Mira, te voy a sacar fuera Mira, ahí está mi trampa He dado toda la vuelta A la cúpula de la nieve, gente A ver, me voy a meter aquí A ver si este me sigue zurrando Métete debajo del... Me estás tocando los huevos De una manera que no te lo puedes ni imaginar, eh, amigo Venga, Celestino Tú puedes O Celestino Tú no eres Celestino No, es que este se va a morir, tío Bueno, se va a acabar pirando, tío Y no quiero ¡Ay, coño! Freud, tío Tú tranqui, tío Vamos a ver si se queda bubeado como el otro ¿Pasas por aquí? Bueno, si es como un Argentavis, tío Tiene que pasar por lo mismo por donde estoy pasando yo, claramente A ver Me dará tiempo a poner aquí a Freud Y que tanquee daño Es que en cuanto le mete así se va a acabar pirando, tío Se ha metido ahí, mira Que perfecto, tío Ay, le sigue dando igual al pobre Es que este se muere, este se muere Este se muere seguro, tío Enhorabuena Lo has quitado de ahí Sí, señor, tío Un fenómeno Anda, te vas a morir ya en el siguiente tiro Tienes las alas hasta medio ya transparentes También es un poco tontos de bicho Porque cura a los demás Pero él no se sabe curar solo Todo un genio el tío Estaba claro Ala, por tontón Te lo tienes bien merecido Bueno, pues se ha hecho de noche aquí en la nieve Pero bueno Supongo que se Tendré que seguir buscando un Mr. McDonald's Un búho de las nieves Hembra 140 Yo necesito un fucking puto macho, tío Un macho necesito Bueno, podemos intentar tamear a ese Es que llevo una hora grabando Y aún no he hecho nada Y me estoy agobiando A ver Vale, pues voy a montar una trampa que he visto Esta no es del Capitán Factoc Pero bueno Quiero probar esta porque me ha parecido guay Sobre todo por el rollo de las puertas Ahora, si yo pongo esto aquí Perfecto Y ahora pongo una puerta doble De estas Así Y debería abrirse Hacia afuera Hola Perfecto Se abre hacia afuera Normalmente debería abrirse Hacia adentro Pero Si que es verdad, tío Si lo abro desde aquí Se abre hacia adentro Si lo abro desde aquí Se abre hacia adentro Pero si lo abres así Desde un ladillo Se abre hacia afuera Extraño, pero Cierto Anda, coño Estaba haciendo la trampa Buscando material Y se se ha venido para aquí Justo el tío Bueno, la tía Que es una chica Sí Vale, pues la trampa va así Ahora tengo que poner esto aquí El cabrón va a venir a tocar los huevos ¿Quién? 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 Oigo lobos, tío No toquéis ¿Por qué tocáis los huevos todo el raro, tío? Que bichos más pesado ¿Dónde está el búho? Ala A tomar por culo Vale, esto ya está El búho está ahí arriba, vale Entonces Pongo esto así Pongo esto así Y ahora necesitaba aquí No me acuerdo ¿Qué cojones era? Una de estas Para poner aquí Así Y aquí tengo que poner dos pilares Tal que así No No Ahí Perfecto Entonces yo puedo hacer así Y hacer así Sí, ¿no? Vale Y la puerta doble Va Aquí Y tengo que abrirla Así Perfecto Perfecto Entonces Coño Lo he puesto mal, tío Porque El bicho está allí Bueno, yo tengo que venir corriendo por aquí A ver Lo vamos a traer y tal No, no, no Con esto no, tío Espérate ¿Y por qué no le pego un flechón así Que él venga y ya está? ¿De dónde cojones se ha metido, tío? ¿Por qué me hace esto el juego? Mierda A ver Bonita Allí la está Te he visto Estabas por aquí Ahí estás Eres tú Tú la llevas Por tontón Coño Que me ha zurrado Qué rápido eres, ¿no? Qué rápida eres Vente para acá Tengo que tener yo el agro No sé si tendrá ahora el agro Freud Pero bueno A ver Y tiene que venir del otro lado O sea que he puesto la trampa Justamente al revés Qué genial, tío ¿Te has quedado ya sin pilas? ¿Cómo eres tan imbécil? ¿Dónde está allí? Se está comiendo un... No sé Un tentempié de mañana Una cabra, tío Qué raro, tío A esta gente le gustan las cabras Vente para acá, hombre Vente para acá En todo el culo Si no te quieres llevar otra Ya puedes Pero ¿quieres venirte? Que te estoy reventando Pero ¿Cómo eres tan imbécil? Pues llévate otra de regalo Vamos Arriba Vente para acá Nos ha jodido, tío Pero vamos a ver ¿Quieres parar de comerte A estos tíos E intentar comerme a mí? Cómetelo ya, anda Cómetelo ya Toma Que yo mientras te voy reventando Luego lo metemos en la trampa Cómete ya, ese bicho Ahora vienes a por mí, ¿no? Sí Vámonos, Freud Vámonos, Freud Que ya es nuestra Vente para acá, anda Vente para acá Que se supone que eres súper rápido Y me estás tocando los huevos Vente más para acá Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ahora Freud se queda aquí Y tú vienes a por mí Sí Y yo me quedo aquí Esperando a que me pegue Y ahora hago así Y ahora hago así Y te jodes como Herodes Funciona, gente Funciona de coña esta trampa también, ¿eh? Me ha gustado Eso sí, debería haberla puesto Mirando para el otro lado Pero bueno Ya no puede salir, ¿eh? Por mucha mierda que haga Está muy fuqué Ahora solo queda Meterle cera Muy chula, muy chula también Me ha gustado, me ha gustado La del puto manangamar Mexter McDonald Seguro que está guapa, pero Coño, tío Pero cómo me asustas así, cabrón creepy Sácate de ahí Que tú igual te vuelves loco Igual me revientas Pero vamos a darle los Dame Parece que se buguea Que igual sale Esperemos que no salga Le voy a dar de todas las maneras posibles Para testear bien la trampa, ¿sabéis? He fallado ahí A ver si desde aquí Venga No tiene mono en la cabeza Por lo que veo No 71 todo el rato Ojo que no me vengan Bichos de estos Vale ¿Y por qué tanqueas? Freud Freud, ven Vale Freud es obediente Métela ahí No No sale, no sale Está guapa la trampa Me gusta, me gusta Me gusta porque entra El 100% de las veces Porque tú te quedas mirando Para la columna Y en cuanto el bicho te pega Siempre entra Es que siempre entra Porque te acaba tocando Te acaba pegando un bofetón Entonces Está muy chula, ¿eh? Me gusta, me gusta Mira, mira Parece que va a salir Pero no Eso sí Estás tardando en dormirte 140 cabronaza Luego también haré yo uno, macho Se ha dormido Se ha dormido, gente Ostras Cómo ha quedado la pobre Vale Fin de la música Por favor Vale Pues yo quería un Mr. McDonald's Tío, pero Vamos a seguir intentándolo Con el Mr. McDonald's, ¿eh? Voy a dejar a esta durmiéndose aquí Tengo los kibles yo, sí La historia es ahora como Como Métete por su culo Me refiero Yo como accedo a ella Es que no quiero abrir la puerta Se ha caído, tío Al abrir la puerta Increíble Lo malo es que ahora es vulnerable Porque ahora le puede venir a alguien Y morderla Y eso no me mola Enchúfale así Has comido Ni una vez ¿Cómo era de torpor esto? Yo no me acuerdo Cuando lo tameamos Creo recordar que Bueno De manera media Le bajan Y este sitio es buenísimo Tío Para poner una trampa Porque la estructura Hace que sea totalmente plano Me encantaría Encontrarnos Mr. McDonald's aquí ¿Esto qué mierda es? Mira, esto me viene bien Dámelo para mí Y eso va que negado Coma fruta A ver Vamos a hacernos una idea Un 33% Coma 3 Venga Le faltan 3 más Deberían ser 2 Pero bueno Le voy a dejar 3 Lo vamos a dejar ahí Lo vamos a marcar Con la herramienta De tameo Es un tameo Efectivo al 100% 69 niveles Pasará a 209 Cojonuda Tío Un bicho buenísimo Y deberíamos irnos A buscar Al Mr. McDonald's Pero Creo que Mira Tenemos flor rara Tío Podemos usar flor rara Para atraer a ese puto Cierto 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 Buah Tengo que tener hambre Sed de todo Tío Vale Voy a marcar a este En la herramienta de tameo Espero que no venga ningún lobo Y le toque los huevos Y se muera Porque hemos abierto la trampa Y ahora ya no está muy Ah no Ha comido otra vez Nah Tío Nos esperamos Nos esperamos Es que No tarda nada No tarda nada No requiere Sí Esto no requiere nada No requiere narcóticos Ni leches Nos dejamos muy cerca De la muerte Pero es que Tengo mucha Mucha mejor ballesta Que rifle Rifle no tengo bueno Esta es ascendente Joder 204% Vale ¿De dónde tengo más flechas? Las vamos a necesitar Tenemos más flechas normales Aquí que hemos ido looteando De matar criaturas O sea que Si necesitamos para el Mr. McDonald's Pues GG Vale Pues ya está Bastante easy La verdad Muy chula la trampa Me ha encantado Me ha parecido Muy buena también Lo malo es que es una hembra Y Frosty ya es una hembra Pero bueno Intentaremos cruzar con un macho podrido Un macho chungo Y ya está Me has dejado Vale La voy a meter aquí Porque no tengo la silla Nos podríamos hacer la silla E ir en esta ¿No? Pero bueno Es que no está tan leveada Como Freud Y me da un poco de pánico No vaya a ser que la perdamos O algo así Vale Pues ya está Ya tenemos una de estas Ahora solo necesitamos Al fucking Mr. McDonald's Tío Es que esto es demasiado difícil No sé si poner la trampa En un lugar centrado E ir atrayéndolo Tío Porque la estrategia De localizar al cabrón de mierda Y luego llevarlo a la trampa No sé para qué hablo tío Quito, quito, quito Mr. McDonald's No vengas para aquí Mr. McDonald's Cómete esas ricas ovejas No sé hacer la trampa No recuerdo cómo se hacía Mierda Mierda Quito, quito Mr. McDonald's Mierda ¿De qué nivel eres? No, tío Ya está Ahora tenemos el agro Ya verás Me cae encima en 2,2 Eh, ¿dónde estás, Freud? Tío Está ahí No, coño, coño, coño Pensaba que funcionaba mi táctica Joder, tío A ver, Mr. McDonald's Tío Eres muy desagradable Es que yo tengo una manía ya Cabrón Tiene que seguir por ahí Quería verle el nivel, tío ¿Te has caído para abajo? ¿Dónde cojones te has metido? Papanatas Coño, ¿qué fue eso? ¿Fue él? Sí, sí, sí Está ahí, está ahí Se ha bugueado Los cojones Esto no se buguea nunca, tío 140 Eres tú, tío Como decía la canción Esa Va, tío Venga, hombre Déjame montar la trampa Hombre Que aún tengo que mirar Como cojones se hacía ¿Por qué eres tan mamonazo, tío? Es que es imposible Con este bicho Vamos al corro de la patata Jugando así, ¿o qué? ¿Por qué no me dejas? El muy idiota Me está persiguiendo Al corro de la patata, tío ¿Dónde estás? Va, tío Para un poco, hombre No seas así, joder Mira Enchúfate en la otra trampa Bugueate en ella o algo, hombre Si subo muy arriba Me hace agro hasta aquí Vas a saber subir hasta aquí Joder Con el pavo, tío ¿Eso qué significa? 30 segundos Estamos protegidos del mundo Tengo que estar así Fuck, fuck ¿Dónde estás? El cachomierda sigue aquí Sigue aquí Te lo digo yo Está ahí, está ahí, está ahí F-f-f-f-f-f-f-f Quieto, hombre Quieto Déjame poner esta mierda Tío Mira Cómete esto, tío Cómete esto Cómete eso, anda O cómete la cabra Cómete uno de esos Cómete uno de esos, tío Si están súper tiernos Y ricos Para de tocarme los huevos A mí Nada, que no quieres, eh No te mola ese rollo Bueno ¿Eres capaz de caer En la trampa del búho, tú? No creo, ¿no? Quédate ahí bugueado Será cabrón Es que se mueve tanto Que es imposible, tío Puta sombra Ya me dice que ya está ahí Necesito montar la trampa Si no, no voy a poder, tío Necesito que se entretenga Matando a alguien Y esa cabra Y esos son Las mejores víctimas, tío Los lobos Y la madre que los parió Venga, cómete a estos cabrones Cómete a esos, tío Deja que tú tienes fijación conmigo ¿Quieres parar de tocarme los huevos? Y tú para también Nada, tío Que sigue detrás El pesado de él ¿Lo puedo meter ahí dentro? Tú entras aquí Buah, tío No, 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 no No, me jodas Que me quedo bugueado, tío No, no, tío No tenía que haber hecho esto Oh, mierda ¿Dónde estoy? La madre que me parió No, Freud Buah, buah ¿He salido? No, no Es por ahí la salida ¿Dónde estás, Mr. McDonald's? ¿Me he perdido el agro? Coño Un Jutiranus, tío La puta de oro La madre que me parió Quieto tú, mamonazo No hagas tu brujería Dios, esto está siendo traumático, gente Qué agonía Ahora un Jutiranus Pues ese sitio era un buen momento para meterme ahí La única duda es El Mr. McDonald's va a huir cuando esté muy, muy inconsciente Porque si no lo atraigo ahí y me meto Va, ya Deja de joder con esa mierda, tú A ver, por favor, eh Esa trampa no la quiero Ya estás Te toca pelotas aquí, tío Y el otro también Tío, peleate con él Eso es, tío Peleate con él Pero gana, eh No me jodas ¿De qué nivel es el Jutti? Es que el Jutti es muy fuerte, tío Lo va a esfarelar, tío No, no El Jutti es nivel 10 Es un matado Vale, genial, tío El otro se ha pirado, tío ¿Te has achantado con un Jutti? No sé yo si merece ser de mi tribu, tío A ver, tío Oh, qué pesadez, tío Qué pesadez ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, Freud? Te está dando un ataque epiléptico, tío Avísame, eh ¿Qué cojo? ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué coño está pasando? Bueno, ya ¿Qué me vas a llevar a China o qué? Tío El Jutti lo nombré como el tameo más coñazo Más complicado de toda mi serie de la isla, tío Y me aparece junto con el más coñazo de aquí, tío Tiene que estar por ahí el McDonald's ¿Eso qué es? No, eso es la lluvia de meteoritos de mierda Venga, Freud, tío ¿Dónde cojones están, tío? Oh, mierda El Jutti está ahí Eras de nivel 10, ¿no? Yo creo que le partimos la cara así rápido, eh, gente Tengo que matar a este tío Ya que se haga Quieto, quieto Que no me hagas tu mierda ¡No me hagas tu mierda! Tu vino está asustado y fuera de control Muy bien Este se lleva dos tortas más y se muere Tenemos que matarlo ya ¡Dale, dale! Antes de cagar la mierda esa A tomar por culo, coño Vale ¿Ahora dónde cojones se ha metido el otro, tío? Era como 140 o una cosa así Vale La estrategia de meterme allí me ha parecido chula Porque la trampa, tío La pongo ya y me juego a buscármelo Debería estar por aquí, tío ¿Dónde estás, Mr. McDonald's? ¿Me la juego? Venga, me la voy a jugar, tío Estoy muy cansado de este rollo, eh Me voy a jugar y voy a hacer la trampa aquí Sí, ya estoy harto Vale, el rollo de la trampa va así Primero ponemos un cimiento de estos Luego ponemos un pilar que tiene que ir en esta esquina Ahí, perfecto Ahora ponemos un marco de puerta Así Perfecto Ponemos la puerta Aquí va una pared normal No, ahí no No hagas el gañán Eso cómo está puesto Está puesto bien Y arriba va la pared triangular Que tiene que ir así No era esta pared Pero bueno, yo creo que valdrá igual Entonces ahora tenemos que poner estas mierdas aquí No, no, no Eso es Es así Esta así Y así Y así Y entonces Ahora tenemos que poner estos rollos aquí Ahí Uno Dos Tres Y este aquí Cuatro Perfecto Así debería ir la trampa Él tiene que entrar por aquí, obviamente Debería haberlo hecho Que entrara por el otro lado Como siempre hago las cosas al revés Bueno, no especialmente Vale Entonces Usaré las flores raras, tío Me las voy a poner por las boleadoras Que no sé para qué las llevo, por cierto Y ahora rezar porque ese perro esté por aquí, tío Porque es que si no Era un nivel muy alto ¿A dónde cojones habrá ido, sabes? ¿Para abajo? Coño, he visto la mierda azul esta Y pensaba que eran sus alas, tío Ya me había emocionado Si no atraemos a cualquier otro Yo qué sé, pero Es que no No puedo estar montando la trampa Y esperando a que él aparezca Empiezo Empezaré a matarlo todo Y yo qué sé Rezar para que hagas Pago un gilipollas de esos O intentar atraerlo hasta aquí Voy a ir Primero en la zona contraria a la trampa Porque si lo atraigo desde allí Ya no tengo que dar vuelta Y entra por ahí ¿Tú qué haces aquí? ¿Han hecho spawn estos dos? ¿O cómo es? ¿Dónde está el pavo ese? Voy a matar a aquellos también Porque así me voy a dar una vuelta Igual spawnea Es que se mueve demasiado, tío Es imposible Montar la trampa Cuando lo ves, tío Porque cuando lo ves O lo matan porque se está peleando con alguien O yo qué sé, tío Hace unas Es un bárbaro ese, tío Era aquel 140, tío Lo perdí cuando vino el Yuki O le spawneó O se fue O anda por aquí O lo mató a alguien Pero si con un poco de suerte Está aquí arriba de la montaña Venga, hombre, tío Ese sí Ese sí Ven aquí, cabrón ¿Dónde está cayendo? Mierda, tío Pero que desaparece Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Deja al puto mamut de los cojones Me voy a comer la flor rara, tío Obvio Viene a por mí ya No, está allí ¿Qué haces, tío? Tío, 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 tío Es a por mí, hombre Que tengo una flor rara de los cojones, tío Es que se pone a meter con tres mamuts Tío, me cago en todo Ven aquí, tú Mátalos ya, Freud, tío No seas cabrón Que vienen más, tío No te puto creo Para con ese mamón No te metas con el fucking mamut Muérete ya, pesado, tío Joder Mamut super chetos, además ¿Dónde está? ¿Dónde estás, puto? Que lo he hecho todo esto por ti ¿Te vas, cabrón? No te jod... ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde está? Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Vale, se ha muerto Tengo labro ¿Dónde estás, mamonazo? Pero, tío, pero, tío No veo la sombra ¿Dónde coño está? ¿Por abajo? ¿Qué cojones estás, tío? Mamón Ay, mi madre, tío Qué bicho más toca huevos Vaya tameo más toca cojones, tío ¿Dónde coño se ha metido? No ha podido haberse muerto, tío Tiene que estar por aquí ¿Qué te has metido, tío? Venga, andas por aquí, cabrón Venga, hombre Que estaba aquí, joder Tío, que ya había despejado la zona Tenía que tener mi agro Hostia, un purlovia Me cago y no me ha reventado de milagro El perro ese ¿Dónde estás, bicho de mierda? Es que estoy yendo muy despistado ya, eh Era un purlovia, eso que me saltó, ¿no? Sí Sí, sí, era aquel, hijoputa Te vas a cagar en la madre que te parió Pero, tío, ¿qué he hecho? He cambiado la configuración y ya lo agarro ¿Cómo va el rollo? A tomar por el culo Tío, ¿dónde estás? Yo creo que tenemos un nuevo caso De un dino que ha despauneado Ha despauneado porque lleva mucho tiempo Y lo hemos movido mucho de la zona Tenemos un nuevo nivel que se lo vamos a dar a peso Al bueno de Freud Y mira tú por dónde tenemos tormenta de nieve Genial, tío, me encanta Es maravilloso esto ¿Has venido a la trampa tú solito? ¿Por qué has reconocido que soy un dios? ¿Y quieres pertenecer a mi tribu? Y los cojones Tío, sorry por las cabras y por todo Genocidio, gente ¿Eso que es un dientes de sable petrificado? ¿Qué cojones le pasa? Era un cadáver, tío Pues yo voy a aprovechar para llenar la bota aquí ¿Y esto qué? ¿Qué se cuece? Ah, esto es lo de antes ¡Eh! ¡Mr. McDonald's! ¡Mr. McDonald's! ¡Joder! Está todo reventado, tío ¡Tío! Se va a morir ¿Es ese? ¿Es el 140? Espérate Cómete esto ¿Se ha muerto? ¿O se ha pirado? Está vivo, está vivo Está ahí, está ahí, está ahí ¡No, no, 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 no! Lo he matado, tío Lo he matado Joder, lo he matado, tío Peor de todo es que me va a saltar un Purlovia Y me va a reventar ¡Eh! ¡Hay uno ahí, hay uno ahí! ¡Está cerca de la trampa! Está cerca de la trampa, está cerca de la trampa Está cerca de la trampa Vamos, vamos, vamos Voy todo lleno, tío Tira, tira la piel ¡No, no, no te mueras! ¡No te mueras! Tira esto ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ven, Mr. McDonald's! Tío, los otros me pillaron el agro durante un montón de tiempo Y ahora voy hasta con las flores raras Y ni puto caso me hacen Míralo A ver, colega ¿Tienes? Tío, tío, dime que ese agro era por mí Pero me persigue hasta este Sí, 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 sí Agro, agro Vamos Vamos Vamos, Mr. McDonald's Vamos que ya casi tienes tu premio Ven Ven, gilipollón Ven, me cago en tu padre Como no vengas ahora ¿Vienes? Sí, sí que viene, viene, viene Ven, que me como otra flor Vamos, que ya lo tienes Vamos Venga Tiene pinta de que ser una cagada de nivel Pero descomunal Pero yo ya quiero tener uno de estos, tío Perdimos el 140 Es lo que hay No podemos seguir llorando Venga, otra flor rara Venga, cómeme Cómeme Ven pa' aquí, ven pa' aquí Y ahora yo entro por aquí Tú te metes dentro, ¿vale? Vente pa' acá ¿Te has metido? Te has metido Bien, gilipollas, bien hecho No te muevas tanto Ahora hay que abrir la puerta, gente Para que quede atrapado Y ahora te jodes como lo des Freud, Freud Freud, tu puta madre Freud Freud, tu puta madre Ven aquí, para Silbar pasivo, Freud Pasivo, pasivo, Freud Pasivo, pasivo, pasivo Pasivo, Freud Me cago en la madre Que te parió, Freud Freud, aquí Ay, la madre que me parió Tío, yo como tameo ahora Eso, si está Freud Eh, bonito Para un poco, para un poco Pasivo, Freud Ay, quieto, quieto, quieto Detener todos Detener todos No, no puedo dormir esto Ahora sí, gente ¿Qué hago yo de mi vida? Está reventadísimo Nivel 50 Pues no es un nivel tan malo Me tengo que ir a por el Ah, tengo un búho Tengo que hacer la silla del búho Tengo un búho en el inventario Gente, me hago la silla de este búho Y lo curamos Y luego lo dormimos Me parece una idea cojonuda Tú quédate tranquilo ¿Por qué eres tan bicho de mierda? No, la silla del búho era Creo que en el En el En la herrería O sea, en el Argentavis Búho de las nieves Sí, es aquí Me falta fibra Y quitina Puta, quitina ¿Me falta? Se habré matado dos millones de cosas Que dan quitina Joder, me cago en todo Si voy a la base Este bicho de spawneará Ya sé lo que voy a hacer No Joder, y hay un Daedon allí Tú quédate ahí, tío Quédate ahí tranqui A ver Un segundo Voy a matar estos perros de mierda Necesito mucha quitina de Dios Pero aquí en el desierto Perdón, aquí en la nieve Tampoco hay muchas movidas Que me den quitina No sale La trampa, por cierto Es muy buena Estaba clave Necesito quitina, tío Los elefantes Aquí da todo quitina Pero da una cantidad irrisoria A ver 150 de quitina Necesito Y tengo 84 Quédate ahí un segundo La verdad es que tiene mala hostia el bicho, eh A ver Buah, va a de spawnear Es que Lo que estaba pensando Es en dormirlo No, no, no puedo No puedo Pegarle un tiro No, porque la herramienta de Tameo No se marca hasta que se duerme Algo como que lo marque Para que no despaune Joder Mato dos escorpiones Y esto está hecho, tío Eh, hay una nota exploradora, eh Bah, no la voy a coger Venga Por si algún día paso por aquí Me acuerdo Eh, sí El Magnamar sigue ahí ¿Qué era lo que necesitaba? Fibra Esto es de anquitina también Necesitamos matar también Eh Anquilos No ha dado una puta mierda de quitina Anquilos Por aquí había anquis Joder, tío Tío, voy a llegar y va a estar muerto Me estoy agobiando, ¿sabes? Necesito puta fibra también Viene a por mí esos Nada, esos estamos Estoy por poner unas vallas O algo así de pinchos Alrededor de él Hijo de puta, tío Por si tú lo quieres Te vuelvo a enchufar, ¿sabes? Tengo que cerrarla Claro, se fue Porque no estábamos nosotros Tiene sentido Foroids ¿A dónde vas? ¿Andas por ahí, mamón? Con un poco de suerte te has curado No, no se ha curado Es que no puedo pirarme Si no, despawn Si no Claro, se sale de la trampa Entiendo que lo vuelva a cargar Pues, menuda gracia esto, ¿no? ¿Qué haces? ¿Has desmayado? ¿Qué te ha pasado? Quédate ahí bien quieto Joder Claro Es que yo creo que vuelve a cargar la trampa O no sé qué mierda hace ¿Qué hago? ¿Le doy un sacrificio ahí? Es que esto se me muere, tío Está totalmente ensangrentado No sé si hacerle un cubículo alrededor Buah, es que eso me puede llevar un montón de tiempo Espérate Vamos a hacer una cosa El búho de las nieves Tiene algo en plan autocuración Porque igual si le tiro desde aquí Cura todo No tiene nada para que autocure No, no tiene nada, tío Tengo que montarlo sí o sí Eh, ha vomitado ¿Qué eres un vomito de esto? Y te curas Mamonazo Ah, pues no me quedan más pelotas Necesito buscar aquí quitina ¿Y qué era lo otro? Fibra, creo Sí, fibra Vamos a ir pillando la fibra Vale, pues me falta la fucking quitina, tío Los mamuts dan de eso, creo ¿A dónde vais? ¿A dónde cojones vais vosotros? Toman gaus ¿Veis a por la cabra? Estos no dan nada de esto No sé por qué los estoy matando Porque me da miedo que suban ¿Cuánta quitina dan los mamuts? No, es que me la tengo que jugar Tengo que abandonar la zona Igual justo se sale cuando vuelve a cargar la zona Y me da una oportunidad de meterlo otra vez Pero yo necesito la silla Y la quitina Y todo el rollo Me da uno, tío Es imposible con uno Uno de quitina A ver, voy a probar a volver un segundo ¿Sigues ahí, colega? Sí Bueno Parece que ahora está en una mejor posición Necesito matar Solo dos putos escorpiones, tío Bueno, me voy a salir un momento de la cúpula, tío Voy a buscar fuera Es que aquí Los anquilos dan Pero tampoco demasiado Los mamuts me dan Igual debería bajar Ni picar los cadáveres Con el pico o el hacha Pero mira, tío Ha aguantado ahí Es que no sé si va a estar cuando vuelva, eh Si estuviera dormido Estaba fijo, pero O quizás cuando vuelva está curado No sé, no sé, tío Es que también es ley de arte No encuentro ni anquilos, tío No encuentro ni anquilos Mira, ahí hay otro Ah, no, eso es un búho A este paso llego a mi base, macho Y me traigo ya la silla del otro Mira, hay anquís aquí Sorry, anquís No me gusta matar anquís, pero Vamos a ver cuánta kitina daban 12 Claro, es que esto es otra cosa No uno, tío Mira, ahí tenemos escorpiones Y estamos en China, tío Estoy cerquísima de mi base Ven tú, anda, ven Que tú me vas a dar como 40, tío Lo que yo te diga, 45 Vamos a ver si se la hace ya la silla 5 de fibra, cabrón Qué broma es esta Ala, ya está Vale, ya está Ya la estoy haciendo Ahora mirad si está ahí arriba, eh No sé Yo no lo veo nada claro Que siga ahí Tiene pinta de que ha despauneado Vamos a tirar por aquí De paso vemos si ha hecho spawn Algún giga Porque estaría interesante Claro, ha hecho spawn Una mierda aquí, claro Hay tal spawn de cabras Y de movidas Tengo que matar toda esa peña Vale, y creo que es ese Ese penacho de ahí Esa estructura de metal Oh, tío Dime que todavía está el perro ese Nivel 50 Teníamos unos 140 Pero Descansa en paz Vale, tiene que estar ahí Pasándose a mierda Está fuera, tío Claro, acabo No, no, no No te pires, hijo de satán ¿Cómo te vas ahora? Que vengo yo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mira, mira, mira Que rico No, no, ven, ven Ven Eso, es tonto Va a sacar en la misma trampa Tres veces No, que está la puerta abierta No va a entrar, tío Espérate Espérate, espérate Voy a abrir la puerta Porque tienes que entrar de nuevo Te vas a salir Entra hasta el fondo Vale Y ahora abre la puerta Deberías estar encerrado Porque eres muy tonto No se ve un carajo, tío Te he tameado ya Lo he metido en la trampa Tres veces a este bicho ya A ver Pues nada Ahora ¿Hay que curarlo? ¿O estás curado? No, vamos a curarlo Por si las moscas A ver Vente para acá, tú Dame la silla Menos música ¿Te has pirado? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no hay música ya? Si estás ahí enfadado No sé A ver Búho de las nieves Hacemos esta movida Y te vas a quedar congeladísimo Mira Te he curado, ¿eh? No toques los huevos Que te he curado Joder Me estoy crequete cagando de frío Se ha curado del todo Tiene pinta, ¿eh? Porque esto cura como una bestia, tío Ah, no, no, no Está astillado aún, ¿eh? ¿Por qué cojones no le está afectando, tío? Que he hecho mal Dios, que justo se hace de noche, macho A ver Cúrate Yo te curo Ahora, ahora, ahora Se está curando Le voy a dar hasta toda la estamina Me estoy cagando de frío, tío Se está curando He dejado de curarse ya Vale Yo le voy a empezar a meter cera ya ¿No? Voy a meter... Va, quedaros todos por aquí Que no venga ni Dios a joder, ¿eh? A ver 100 en la cabeza Y en el culo 100 también Esto no tiene bono en la cabeza Lo del bono en la cabeza pasó de moda, tío Pues nada A meterle poco a poco No debería tardar mucho No veo... ¿Serás puto? No veo un carajo Pero si vemos que se ensangrenta mucho Le volvemos a zurrar con el lobo Toma, en tol hocico Eso para que aprendas No tienes daño Bono en la cabeza Pero te doy en la cabeza Para que aprendas Porque ha sido un toca cojones O una toca huevo Se ha instadormido, tío Tenías unas ganas Ya que no podías contigo Chica Vale Pues este requiere el quible Elder Rex Genial, tío Lo tenemos Llevo aquí 10 años Pero lo tenemos Ha comido ya Estaba famélico el pobre bicho, tío No te comas más los quibles, cabrón Dámelo, dámelo, dámelo Se os ha comido todos, tío Y solo necesitaba dos Mierda, tío Tenía demasiada hambre el bicho este Toma, come un poco de fruta Pues así es, gente Ya está La trampa está genial Lo que no está genial Es el bicho este de mierda Que es dificilísimo de tamear, tío A ver, vente para acá Ahora te hago la silla Y te pruebo y todas esas mierdas 74 ha quedado Era nivel 50 También ha sido perfecto Pero, claro ¿Ha dejado algo? Ah, las vallas Las vallas que le he dado Que no se las ha querido comer el perro Vale, la verdad que el búho, tío Joder, es súper útil, eh Buah, es que es increíblemente útil No recuerdo la de veces Que se me ha muerto una criatura Porque le he pegado tiros y tiros y tiros Y he acabado palmando, eh Qué útil el búho Buenísimo, tío Buenísimo Me parece una chetada de bicho, eh Voy a criar Lo voy a imprintar Y voy a ir con el búho A partir de ahora Aunque ya es casi el final de la serie Debería haberlo hecho desde el principio Obviamente, pero Se resistió todo el rato El tameo del búho Bueno, si voy a criar No sé cómo Como en Jurassic Park Y encuentren un modo De que la vida se abra camino Y que dos hembras procreen Estamos en la mierda, tío Tengo que tamear a un macho Yo me lo imaginaba Cuando tú vuelves a la zona Digamos que por el clipping Que hacen todos los juegos Que lo que hacen es Destruir Lo que estamos viendo Es lo que está creado Lo que tengo detrás mía Ahora mismo Realmente el juego No lo ha renderizado El clipping famoso Para guardar memoria En el ordenador O en la consola Solo genera lo que tú estás viendo Lo que está viendo la cámara El resto está vacío Por detrás nuestra Entonces, cuando yo vuelvo allí Vuelve a generar eso Y ese es el momento En el que se sale de la trampa Porque ya habéis visto Que las dos veces que se salió Se salió Pero estaba por allí Por la zona Con suerte No spawneó justo nada No le cogió agro Y nos cogió agro a nosotros Porque si no Se hubiera pirado seguro Por cierto, gente Que no le hemos puesto nombre Es una chica Se va a llamar Ronalda Como Ronald McDonald's El payaso de McDonald's Ronald Y si tameamos otro Que no sé si tamearé a otro Si veo alguno cerca de esa trampa Lo hago Se llamará Ronald Vale, pues estamos de vuelta al hogar Voy a depositar a mi nueva búa Que es una chetada No sé cómo la vamos a llamar Pero está muy rota Y le ha vomitado un rollo justo delante Toma, cómete un poco de vomito tú Y ya te puedes poner feliz, eh Y gente, aquí tenemos a Ronald Saca a Ronald No tengo sitio ya ¿Dónde meto a Ronald? ¿Ronalda? ¡Ronalda! Vas a tener que ir ahí de momento What the fuck Es... ¿Qué tapa? Pero Bueno Madre mía Vaya bicho este Déjame verte bien Ronald La verdad que tiene cara de chica A ver los stats Es fuerte este bicho, eh 2.800 de salud 630 de energía En verdad Es que es 140 Que le era una chetada, tío Y me gusta más Ronda, tío En vez de Ronda 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 Perfecto Mira, estos ya están felices Que tienen pelotas en el culo Vale, pues vamos a hacer la silla de Ronda Sacate De Ronda, perdón Sacate Sacate de ahí, Ronda En verdad, la flor rara No sé si nos ayudó algo La verdad A ver ¿Cómo se hace la silla de Ronda? Ronda Menequen de Mener Menequen de Mener Menequen de Mener Montura de Menergermir Menequen de Mester Joder, con la puta quitina Menos mal que estamos en la base, tío En la herrería Vale Tenemos Esto Fibra Piel Y quitina Monturas Menergermir Montura de golem de roca No Nunca he tameado un perro de esos No fui capaz Menergermir Aquí está La montura de Ronda, gente Vale, pues ya la tenemos Vamos a probar a Ronda A ver qué tal de divertido es este bicho A mí me tiene pinta De que esto es como un rock drake Que se conduce así medio raro A ver ¿Qué pinta tienes con...? Así me gusta verte domesticada Joder Quítate No has estado tan tranquila Desde que te cagaron tus padres Del huevo De lo que te estoque es Vivipar o... Pero, tío Que quiero ver... ¡Negado! Vale, ahí está Ay, con ese bozal Qué bien te queda Por hijaputa Ven aquí, anda Ven aquí Que te voy a contar... ¡Ostras! Porque es rápido En tierra también What the fuck What the fuck ¿Cómo se controla esto? ¿Tienes daño por caída tú? No, pero ya está cansado Esto necesita estamina Hasta reventarse A mí me recuerda Al rock drake Este bicho, eh Mira, mira Qué contenta se pone A ver Así pego un bofetón No, espérate ¿What? Es un... Tío, ¿por qué hiciste antes eso? O pega un bofetón O un doble bofetón O muerde cuando quiere ¿Esto cómo lo hace? Dependiendo el timing Al que le das Vale L2 Tiene un soplido de aire Esto, tío Y R3 ¿Bofetón? ¿Es lo mismo? ¿Pero qué cojones? Bueno, no sé Joder Estaba yendo lento antes, tío Que así es como se mueve de verdad Así es lento, mira Esto es el movimiento lento Es muy rápido este bicho Estos coputas Van a ser nuestros experimentos Gente, venga Ronda Le voy a dar con el soplido A ver qué hace Cuidado Bueno, si os queréis Poner los tres a la vez, tío Os reviento a los tres a la vez Pero quería Pero no hace daño esto Los ataques son iguales Es igual el R3 Espera, espera Que te voy a meter así ¡Ay! Pasado, tío Que me... Pero qué cojones Que estaba muerto Cómo me pegó Madre mía Esto de Ark Buah, yo creo que necesita Mucha estamina esto, eh Pero mucha, mucha, mucha Me gusta la animación De cuando sube el nivel Da como una vueltita A ver ¡Joder! Espérate Vale Esto tiene daño por caída No parece, eh Creo que esto no es como el gasbag Vaya movida, tío Espérate Ah, no tengo energía Joder Los corruptos Lo desfarelan, tío Lo hacen puré La madre que lo parió Me han dado de hostias bien Esos dos en un segundo, eh Más energía A ver, está guapo Pero... No sé, tío Me hace gracia porque salta en el aire El tío Pero se cansa súper rápido La hemos cagado La hemos cagado, gente No, no tiene daño por caída Porque he caído desde China Y... ¡Buah! Pero es que no es que Necesita estamina Necesita una barbaridad, tío Apenas he saltado una vez Y ya está He saltado tres veces, creo Tiene el puntero Haces como el Rock Drake No, es que se cansa súper rápido El puto Hola, tortuga Hola, enforfers Venga, tío No jodas Yo ahora como vuelvo para arriba El Rock Drake escalaba Este no Mira todos los meros aquí No hay una otter aquí para mí Me cago en vuestro padre, tío Una otter Eso es una otter Tenemos una otter, tío Una otter de nivel 90 Bueno, tío Yo llevo dos horas jugando No puedo jugar más Pero tenemos una otter aquí Una big otter, tío No, tío Pero si no se agarra Estoy jodido Buah, tío Es que además se mueve para los lados Y se queda sin estamina también Cuando hace esa mierda Jodo Tío, 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 tío Que no soy capaz de subir Hasta arriba con este bicho Vamos, ronda Pero qué cojones, ronda Madre, que te parió, ronda Ahora sí No, no tiene daño por caída Eso me gusta Mirad cómo corre por el suelo Cuando le doy a correr Corre muchísimo No me lo esperaba ni de broma Es muy rápido este bicho También en tierra Pues ahí está, gente Hemos tameado el menegener El Mr. McDonald's Bueno, en realidad es una chica Nuestro propio ronda También tenemos un búho super cheto Y hemos usado dos trampas diferentes Que funcionan de coña El problema de esto No es la trampa en sí Sino encontrar este bicho Y que sobreviva al tiempo necesario Como para meterlo en la fucking trampa, tío Muy loco este tameo También un poco desesperante De los más difíciles también Por cómo es el bicho Una locura, eh Una verdadera locura Pero bueno, como digo Ahí lo tenemos Y ya es una cosa Más que tachar De nuestra lista de cosas Por hacer Lo dejamos, gente Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós